Willy González, Redivido. El gusto de mi varón. Hablemos de harto. Tu nuevo tema musical. El video musical me encantó. Una producción muy bien elaborada. Y ya me enteré que tu esposa es la editora y tú eres el director. Una canción también polémica. Muy polémica. Muy fuerte. Es algo que me he identificado a través de los años. No es algo que yo hago por moda o porque son temáticas que hoy día traen choques emocionales. Y siempre trato de hacerlo desde un punto de vista, las palabras muy bien escogidas. Porque yo, por más valiente de que quiera ser, no quiero que me tumben el video de ninguna plataforma. Y trato de usar la palabra más estratégica, pero que el mensaje se entienda claro. Y harto es una canción donde digo prácticamente como si estuviéramos viviendo en otro año, más adelantado, 2030. Y estoy narrando desde esa perspectiva. Como que en este año ya me llevaron preso porque me cansé de esto, de esto, de lo otro. Y lo único que pido es que me dejen vivir mis principios sin que mi integridad y la de mi familia sea amenazada. El que pueda ver ese video se dará cuenta de lo que estamos hablando. ¿Criticas en la canción, en las redes sociales, los no binarios, ideologías políticas también? ¿Son temas que pueden provocar bloqueos en algunos lugares? En muchos lugares. Y en mi caso en particular no es la única canción que tengo en esa línea. Pero si la gente la escucha, si la gente se predispone, piensa que es un discurso proselitista o dice, ah, es un cristiano, es un creyente, está en contra de esto y en contra de lo otro. Y no ven que es un mensaje que más que en contra es un mensaje a favor de. No es que yo digo estoy en contra de tal cosa, sino que estoy a favor de. No es que estoy, no tengo que decir que estoy en contra del aborto, sino que soy a favor de la vida. Cosas así. Y es cierto, en la música eso es poner tu carrera en una limitante, en muchos aspectos. Pero tú estás curado ya. Yo te he curado y con los años me he dado cuenta, se tarda un poco más, pero me he dado cuenta que a pesar de eso la gente como que le va tomando cariño a uno. Claro que mientras más gente te ama, más gente te odia también. Él es un reo en el video musical. ¿De quién fue la idea? Honestamente esa es una idea de que yo sea preso. Es una idea de David Jacir, que es el que colaboró dirigiendo este video con nosotros en Colombia, que te venía contando de él. Es un chico que estamos usando ahora para descansar nosotros y confiamos mucho en él. Él fue la idea de que yo fuera un reo, pero la idea de que simularamos un año 2030 fue una idea mía y otra cosa. Colaboramos mutuamente en este video. Y es muy especial porque es un video que tiene escenas que se relaciona con un video que hice hace tiempo que se llama Ofensivo y Escandaloso, que va en la misma línea. Tú has compuesto más de 200 canciones. Sí. Hay una que se llama Yo no canto basura. Sí, guau. Es un antes y un después en mi vida. ¿Cuánto ha cambiado tu vida desde entonces a nivel de composición? Mucho. Porque cuando yo hago No canto basura, yo hago como un redescubrimiento. No sé si a ti te ha pasado como comunicador, como que, no sé, un día te viste con Luis Miguel y Luis Miguel te dijo, qué bien. Y tú dices, guau, lo que tú haces no está llegando a otra esfera. Y cuando hice No canto basura, que fue en el 2006, fue la canción que permitió que yo entrara al lugar donde no entraba otro artista urbano que no fuera de ese país, que es Puerto Rico. Yo lo había intentado. Puerto Rico te aman. Ahora sí. Le doy gracias al señor. Es como una segunda casa, Puerto Rico. Tú eres el primer rapero cristiano. El primero en grabar un álbum completo de rap y el primero en exportar la música de República Dominicana como rapero. Y llenar grandes centros de espectáculos también. Exacto. Eso sí. Pero no fui el primero en hacer rap cristiano. Yo tengo que darle ese crédito a Jesús Villanueva, un tipo espectacular que hace de todo. Todo lo que tiene que ver con arte, el tipo lo hace. Y alguien que se llama Henry G, el decano. Pero la gente me ve a mí como el primero en lanzar un álbum en las calles que se pirateó y de todo en República Dominicana, que fue un fenómeno, fue una locura. Un rapero cristiano. Y la música empezó no en emisoras creyentes, sino en emisoras así de esas populares allá de República Dominicana. Y eso, hasta el día de hoy me dicen Rafi Méndez en la calle. Cuando voy a un supermercado o en la calle, lo limpia vidrio. ¡Rafi Méndez! Porque así se llamó la primera canción que yo lancé, luego del fatídico caso de Sandy Papo. En el 2009 comienzas tu carrera con un grupo, ¿no? Estaba tu hermano. Exacto. Empezamos como si fuera un grupo, Redimido Squad. Pero más que como que éramos todo grupo, era más por la labor que hacíamos, que todos los lunes salíamos a una car, a un colegio, a un rincón, a una esquina. ¿Sabe que en República Dominicana todavía existe la libertad de expresión o la libertad del culto? Y nos permitía montar ahí una equinita, bocinita. Y íbamos a ese cuadro, no solamente mi hermano, mi hermano Dominico González y Chiqui, que es otro chico que cantaba con nosotros. Y se veía como un grupo, pero yo cantaba todas las canciones, excepto de una canción que era la más popular, que la hacía con ellos. En ese entonces, te pasaba por la mente que ibas a estar en grandes escenarios. O sea, tú llenas un choliseo, acabas de llegar de Colombia también. Son conciertos masivos. Yo tenía muchas expectativas, Tony, pero Dios me las sobrepasó todas. Lo que yo he visto en la historia de mi vida, yo nunca me lo imaginé. Yo, la expectativa más grande que yo tenía era que pudiera vivir de la música, aún siendo un mensaje de fe, y casarme con una buena mujer. Esa era mi única expectativa, y tener un hijo. Y que naciera en Nueva York, no sé por qué. Se me dio lo de tener una buena mujer, la mejor del mundo, que mi hija naciera en Nueva York. Aunque ya yo estaba en territorio americano, viajé a Nueva York porque quería darme ese deseo. No sé por qué. Pero en cuanto a la música, el alcance, Dios sobrepasó todas mis expectativas. Yo todo el día le digo, Señor, dame un sueño nuevo para no acostumbrarme a esto. Es decir, ya, diste el lugar en el tope que los cristianos dan. Le digo, Señor, despiértame algo nuevo. No me dejes ver esto como que ya lo hice. Y como decía Pablo, no pretendiendo que ya lo alcance, sino proseguir hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. Hay una imagen tuya cantando la canción Milagro de Amor en tu iglesia. Y tú no la puedes terminar. Comienzas a llorar. Wow, ¿y dónde viste eso? Eso fue un momento muy especial. Sí, la primera vez que la canté fue en mi iglesia. Ahí con pistas, sin la banda, y me quebranté. Y la lucha que tengo con esa canción de Milagro de Amor es que siempre hago el esfuerzo de no pensar en las imágenes, porque yo tengo muchas imágenes en mi mente. De hecho, escribo las canciones, quiero que sepa que esa de harto, yo la escribía pensando ya en el video. La parte que sale Mario, yo la grabé con acentuación, supuestamente un italiano, con el propósito de hacer eso en el video. Y cuando hice Milagro de Amor, o cuando la interpreto, me vienen las imágenes de mi vida en el pasado. Y yo sé de ese momento de esa sobredosis. Yo recuerdo ese momento en Manganagua, cuando yo caí casi muerto y solo escuchaba voces de la persona. Y por eso me he quebranto cada vez que la estoy cantando, la canción. ¿Podemos decirle que esa canción es la banda sonora de tu vida? Literalmente. Está en banda sonora que hasta le cambiamos el arreglo cuando sea en vivo. Le quité todo lo que es batería, todo lo que es la parte de percusión de rap, y solamente la hago con la instrumentación de cuerdas y los músicos ahí acompañándome suavemente, porque esa canción es muy especial. Hablamos de el momento cuando eres redimido, cuando prácticamente casi pierdes la vida por una sobredosis. ¿Qué consumías en ese entonces? Bueno, yo en realidad lo que consumía, al principio era marihuana, pero luego empecé a mezclarla con crack, unos inventos que se hacían allá, que los chicos la mezclaban de una manera u otra. No quiero explicarlo para que los chicos no se pongan creativos, pero era una mezcla de marihuana con crack, que en Dominicana típicamente le decían con coco, era como que algo así. ¿Qué edad tenías? 17 por ahí. Qué bien. Investigué. 17 por ahí y un día pasé un susto por querer impresionar a otro chico. Porque tú no usabas droga, o sea, en el barrio sí había chicos que consumían y tú le mentías a ellos. Yo le mentía de que yo consumía droga también. ¿Y por qué? Por lo que le pasa a muchos jóvenes, la falta de identidad y el deseo de ser aceptado. Entonces, la primera vez que consumes fue cocina. No, la primera vez fue cocina, luego probé marihuana, pero la vez que me di esa sobredosis fue en una mezcla ya. Ya yo estaba allá, ya se estaba detrás de la gente que la... porque no tenía ni dinero ni para comprarla. Lo que yo me pegaba al lado, como el pez remora al tiburón, me le pegaba al lado lo que consumían y como yo era bien divertido, siempre a ellos les gustaba tenerme al lado y un día inventando con eso, me di una sobredosis. ¿Y tú vendías también, no? Vendía en un tiempo, sí. No fue una etapa larga, pero fue una etapa muy peligrosa porque en el cortito tiempo que lo hice me di cuenta, gracias a Dios, que supuestamente ya no estaban observando. ¿Quién? Para meternos presos, o sea, la policía en ese sector. Parte de la persona que nos decía que no quería comprar era alguien que estaba ya... Un encubierto. ...haciendo movido para ver dónde yo la conseguía. ¿Tú trabajabas en un supermercado? Supermercado, sí. De Pacano. Lo mismo que se va a Bad Bunny también, ¿no? Exactamente. Y con esa poca plata era que compraba las drogas. Literalmente. Y yo calculaba ya porque no era un horario fijo, sino que desde las 2 de la tarde ya si querías te quedabas de largo o te podías ir a tu casa. Y yo siempre me quedaba hasta que yo tuviera la cantidad exacta para la nota de ese día, la botellita de ron de ese día, y a lo mejor un platito de una cenita, por ahí una fritura de esa. ¿Cuándo fue la última nota? La última fue un 27 de febrero, día de la independencia dominicana. ¿Tú estabas vestido de payaso? Me vestí de payaso. Bueno, pero tú no sabes. Me vestí de payaso y todo. Yo no estaba ahí, ¿eh? Me vestí de payaso y todo y mis amigos me dejaron tirado en un parque. Ahí también otra mezcla rara de sustancia. Y ahí me quedé tirado en ese parque y cuando me levanté eran como a las 12 de la medianoche. ¿Y qué hicieron tus amigos? No estaban ahí. ¿Te dejaron? Sí, me han ido. Yo solo en ese parque caminando en una zona de gente adinerada de República Dominicana de alto nivel social ahí detrás de la Secretaría de Fuerzas Armadas por esa zona, por ahí. Que andaba buscando un chamaco vestido de payaso a las 12 de la medianoche visiblemente mal porque se me notaba y recuerdo que por alguna razón en mi mente me vino un pensamiento esas luces que vienen ahí detrás de veces la policía. Yo solamente veía como que luces. Tomé lo que tenía en el bolsillo y lo tiré. Y a los 4 o 5 segundos de tirarlo vino la policía y me atrapó y me pegó de la pared. Yo hubiese estado preso porque en Santo Domingo para ese tiempo no es como ahora y como las leyes de aquí de Estados Unidos. Eso era algo para estar bien preso. Pero ya había pasado del efecto de las drogas. Estaba como que pasándose. Por eso fue mi última vez porque ahí yo me di cuenta de la misericordia de Dios conmigo. Tanto como el día del milagro de amor como lo narro de esa sobredosis y ese día. Y recuerdo que la persona que Dios usó primero para hablar me fue a otro que usaba drogas que me dijo tú inventas tanto tú te metes esto te juntas con aquel y haces lo otro. Brother yo y yo te veo que ya tú me llevas a mí y a mí que tengo años en esto. En realidad yo creo que Dios tiene un propósito contigo. A veces que Dios usa hasta un burro y en mi caso usó a una persona que estaba en la calle para decirme lo que me tiene que decir. ¿Qué decían tus padres? Tu mamá, tu papá. Mis padres estaban separados pero mi papá siempre llegaba y hacía unos episodios y se ponía a llorar. mi hijo ¿cuándo yo te mostré eso? Mi hijo ¿cuándo yo te he dado ese ejemplo? Y mi padre siendo un hombre humilde de barrio yo tengo que reconocer que nunca me dio ningún mal ejemplo. Hasta empeñaba las cosas para que los días de reyes tengamos algo. En ese sentido un padre muy ejemplar entonces se ponía a llorar en la calle y yo se lo negaba de manera recia. Yo que yo no uso drogas yo no uso nada de eso. Hasta que llega el momento en que no hay manera que no se te note y ya ya la comunicación entre mi padre y yo estaba rota él prohibía que me abrieran la puerta de la casa si llegaba a tal hora pero tenía un hermano que se quedaba en la puerta y yo le tocaba y me la abría. ¿Vive tu padre? Sí, mi padre está vivo gracias señor. ¿Y tu madre? También. Tu madre era analfabeta Sí. Tú la acompañabas a las citas médicas y tú era quien le describía lo que tenía que hacer ella ¿no? Sí, bueno. Muy fuerte, varón. Mi madre me o sea yo era la persona que iba con ella cada vez que un hermano mío se enfermaba porque yo era quien le leía los letreros y era bien despierto para eso. Yo de la escuela lo que recuerdo que lo que más me gustaba era leer. Toda la vida lo que más me gustó fue leer y tengo esos recuerdos así con mi madre y recuerdo también una vez con mi padre llevándolo a un lugar que estaba mi madre y yo era el que sabía donde estaba la parada del carro y recuerdo que cuando le dije en la próxima parada recuerdo que una persona pensaba que yo estaba solo y me llamó cabezón en el carro salte ya cabezón y no sabía que andaba con mi padre y mi padre se paró ese día y le dijo cabezón a usted cuide sus palabras. Son recuerdos muy lindos pero lo de mi madre me diste ahí varón. ¿Qué dice ella ahora desde que vi a tu cambio? Varón ella dice que siempre en esta parte no quiero ser preciso para que la gente no piense que uno piensa de manera proselitista mi madre es católica yo soy protestante ella siempre me dice que toda la noche presentaba mi vida a Jesús y también a María y yo eso lo respeto mucho yo sé que tuve un encuentro con Jesús por su divina misericordia pero hoy en día lo maravilloso de esta historia es cuando yo voy a la vega al campo de la vega porque mis padres son separados cuando voy a la vega y ver el orgullo de esa madre como sale por ese callejón abrazarte y como te quiere llevar a cada rincón ella quiere que yo pase tiempo con ella pero al mismo tiempo quiere llevarme a cada amiga y cada vecina o cada tía eso es maravilloso Willy en las estrofas de tus canciones no recuerdo cuál es el título de la canción ahora pero hay una canción tuya en la que tú dices me atacan lo que creen y me atacan lo que no creen o sea te atacan los cristianos de afuera y de adentro la persecución buscando la conclusión de afuera dicen que soy falso que hago dinero con la religión no me importa si me atacan hay pastores que te han criticado si muchos acuérdate que el camino de la fe se trata de que cuando la persona tiene su propia perspectiva y su encuentro con Dios hay veces que le quiere adjudicar a que deba ser así pasa con la música urbana Héctor el Fader Farruko tienen dos perspectivas distintas y los dos están buscando de Dios ¿qué ha sido lo que me ha estado dolido que han dicho de ti? los cristianos que han dicho de mí wow que me haya dolido así que han dicho de mí yo creo que literalmente ha sido cuando dicen que estoy aquí por negocio porque pueden decir que no parezco cristiano por el corte de pelo por la toda esa cosa lo pueden decir y yo no me molesta pero cuando dicen que estoy aquí aprovechando más de la fe o que parece que se le olvida que tengo 23 años que siendo redimido he pasado hambre que siendo artista he reconocido me ha costado acostarme planeando a quien le voy a tomar un préstamo salí de mi país en uno de mis mejores momentos en mi país a tirarme la aventura desde acá a Estados Unidos y lo que es estar viviendo en casa de un amigo luego pedir dinero prestado aquí dinero prestado aquí para no dejar pasar hambre a una mujer que vivía bien una mujer preparada como mi esposa que si terminó la universidad yo llegué a ser bachillerato hija de un hombre trabajador que aparte de que pastor es un constructor maravilloso de canchas en su país que estaba bien en poca palabra mi mujer y se casa con este muchacho que vive por fe y pasarla por tantos episodios de hambre y necesidad y yo seguí creyendo diciendo que voy a seguir en esto y que voy a seguir aquí pudiendo haber hecho otra cosa o poder irme y dedicar mi música a otra cosa que supuestamente me podía dar más dinero y 23 años después poder comer algo que la gente si lo ve por ahí o me ve comiendo en ese lugar dice mira donde está este comiendo y no saben que esperé 23 años y que primero me aseguré de que mi hija tenga para la universidad cuando tenga que ir me aseguré de tener una casa me aseguré de no tener deudas para poder tomar esas decisiones que hoy en día ellos piensan que ven en mí este tipo está aquí esa cosa me da un poquito yo si supieran lo agradecido que yo estoy con Dios y que ya yo vi el antes y el después te molesta que la gente estereotipe por ejemplo que te vean quizás si no conocen que eres un cantante cristiano y te vean vestido de Versace y tenis caras que le señalen mira cuando vanidad vanidad todo es vanidad esto que yo tengo puesto es vanidad la que tú tienes también es vanidad la que tiene cada uno y los rabacucos de mi país que salen esto es vanidad porque vanidad es todo el problema es ser vanidoso yo nunca hablo de esto en mis canciones esto en específico esta ropa que tengo la usé en unos premios que ven estos días unos premios tu música y la estoy repitiendo y la voy a seguir repitiendo porque no tengo esa esclavitud de que que tienen muchos artistas de que esa ropa ya me la vieron esto es muy especial para mi porque es la primera vez que mi esposa me compra esta ropa porque ella me la quería ver y no lo compro con el dinero de mi música sino con su negocio particular que logró emprender ella pero de explicarle eso a las demás personas es muy duro porque la gente si ve al alfa vestido así dicen que cool que el alfa se pueda poner eso que orgullo dominicano pero si ve a un cristiano que duró 23 años esperando en un camino con una sola mujer al igual que él pero te quiero decir las decisiones de vida que yo tomé la gente no la toma en cuenta solo ponen en la ecuación lo que tengo aquí puesto encima pero no lo que hice desde adentro hacia afuera y el tiempo esperando para ponerme 27 años después yo me puse en Jordan y era uno de mis sueños cuando yo era limpia botas y esperé 27 años para comprarme los primeros teniendo el dinero para comprarlo pero tomando decisiones sabias en el tema no canto basura nos tiras a nosotros a los medios los medios de comunicación estoy tratando de acordarme en que parte para saber si o tiro o me expreso porque hay una canción hay una canción que se llama ¿Quién contra mí? que ahí si yo digo que recuerdo una invitación a un canal de televisión que no voy a decir el nombre del canal de televisión por favor no me lo preguntes que recuerdo que fui y me dijeron que cantara un tema pero que no hable de Dios y yo ¿para qué me trajeron? porque saben ¿para qué me trajeron? y para cuándo me trajeron en el único mes que traen a uno aquí que es en Semana Santa entonces que y luego me explicaron no, no pero uno que no diga Jesús que puede decir Dios pero que no diga Jesús para que no se sienta tan tan proselitista entonces yo estaba ahí buscando en ese momento volví no me loco que canción yo no mencionaba a Jesús y al inicio en mi cosmovisión yo ponía el nombre de Jesús en todas las canciones luego me di cuenta que podía llevar el mensaje diciendo quién es él sin tener que decir esa palabra en específica y hice un balance pero ese día yo estaba un poquito molesto porque todavía no había madurado y estaba muy molesto y lo mencioné en una canción pero no así como que a los medios de comunicación ¿piensas tú de que debe haber más apertura más oportunidad para la música religiosa en los medios seculares? yo pienso que sí pero también nosotros los creyentes que hacemos música tenemos que entender que a veces lo que cantamos y lo que decimos en los medios de comunicación ellos no tienen la obligación de recibirnos ahora si nos reciben tal y como somos sin decirnos que vamos a mutear que vamos a mutear de nuestra vida sería un éxito lo que pasa es que hay cantantes cristianos que a veces caen o me incluyo caemos en el error de voy a hacer cinco o seis canciones para ser recibido en ese medio ahora mismo tú estás hablando conmigo y es posiblemente gente que diga está ahí porque cambió pero no yo estoy aquí y tú conoces mi historia tú me has mencionado cosas de mí que se me han olvidado entonces tú no me estás entrevistando porque yo me me disuadí o que aligere mi mensaje tú me estás entrevistando sabiendo quién yo soy y lo radical que soy tú eres un excelente rapero hace poco la revista Billboard se lesionó a Residente como el mejor rapero de todos los tiempos en español ¿qué te parece eso? la lista en general no me quiero basar solamente en Residente porque ya tenía otros inconvenientes y la gente piensa que la tengo personal con él y no saben que es un asunto de ideas se parece un poquito rapeo tuyo al de él en el sentido de que como venimos de la escuela de Bicosí a lo mejor hacemos un esfuerzo de ser muy claro con las palabras él es muy se siente la seguridad de lo que él cree y a mí se me siente la seguridad de lo que yo creo y lo que tenemos en común es que ese tipo de personas vuelvo y te digo podemos caer muy mal si la gente no nos conoce si solamente escucha nuestra música o nos ven dando entrevistas por la seguridad de lo que cree él cree mucho en las cosas que él defiende pero lo consideras el mejor rapero como lo calificó la revista no y de esos 50 no voy a ser no quiero ser una persona injusta yo si me preguntan en qué lugar tú lo pondrías yo lo pondría en el mismo lugar que pusieron a Natchez Scratch por allá por el 39 y pico entonces cuando tú pones a un rapero como residente en el número uno no sé si esa es la intención de que él sea el número uno es obvio que en ese medio tan hegemónico como es la Billboard hay chicos ahí adentro que hicieron esa lista y que en su mayoría no son raperos son rockeros y residente es el rapero favorito de los rockeros ¿a quién tú pondrías como número uno? de los que están ahí en la lista Vico Sí yo particularmente pondría a Vico Sí como número uno si escuchamos tu música sonaría como cualquier tema de Barry Yankee me refiero a la onda musical a la música canciones que no necesariamente quizás tú vayas a pensar que es religiosa o sea el mensaje está pero como tú dices no mencionas tanto la palabra Jesús o Dios tomando en cuenta eso ¿a qué atribuyes de que te cuesta tanto llegar a cinco millones de views con un video musical una canción mientras a un peso pruma le toma horas mira hace como tres años el algoritmo de la visualización especialmente en la plataforma que le apetece a Google que es YouTube eso ha menguado mucho gracias a Dios que se han descubierto muchas cosas de gente que invierte y que y que tiene su manera no tan legal de hacer eso hay trucos yo nunca he hecho ningún truco yo el truco mío que el único que tiene que soy muy insistente desde hace mucho tiempo atrás pero a pesar de que hago canciones diciendo lo que la gente no quiere escuchar versus lo que peso pruma dice que lo que la gente quisiera escuchar y lo que lo hace sentir sin compromiso a las personas lo que pasa es que el mensaje que yo tengo hace que la gente se sienta comprometida wow me gusta esta canción pero eso significa que tengo que cambiar hoy y esa es la cuestión que pasa con la música pero yo no me puedo quejar porque a pesar de soy si no soy el cantante cristiano con más o el rapero dominicano con más suscritos o seguidores debo ser el segundo dentro de la de esto del gospel pero en realidad el mensaje lo llevamos claro de todas maneras no hacemos para que la gente venga más pero definitivamente la música de allá afuera siempre va a jalar más que la que nosotros hacemos eso es lo que te dice cómo está el mundo tú mides cómo está el mundo sabiendo quién es el artista número uno del mundo y lo que él habla si 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 el mundo está en un caos tú tienes que estar seguro que el artista más escuchado es el que brinda más placer a ese caos si los jóvenes están en depresión si los jóvenes quieren tener sexo sin compromiso si los jóvenes quieren andar en fiestas en rumba si quieren hablar de ropa de vanidad y de cadenas búsquete un artista que cubra todo eso y te dará cuenta quién es el número uno el artista que cubra todo el caos siempre va a ser el más grande el que cubra menos caos y traiga más sanación a lo mejor no va a ser el más grande pero a pesar de eso mira donde yo estoy quiere decir que Dios ha sido bueno tienes un video musical que sobrepasa los 250 millones de vistas si ese es el nombre de Jesús se llama la canción es tuya esa canción compuesta por ti compuesta por mí y la canción aunque tenga ese nombre que suene un poquito religioso si ha sido la canción más controversia que yo he tenido pero no a nivel de páginas de internet ni de ha sido la canción que ha hecho traído más discusiones entre familias de diferentes credos musulmanes que se casan con creyentes gente para allá porque voy a Europa también a cantar y he escuchado historias de discusiones que ha generado esa canción por un estribillo que dice que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma en la tumba de Buda están los huesos de Buda no hay ídolo que haya resucitado todavía solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía porque eso es lo que yo creo entonces yo expreso mi canción lo que yo creo y ese pedacito hace que no sabía que iba a pasar eso por el mismo tiempo es la más vista y es la es un himno dentro de la de la música que hacemos tú has compartido escenario con Calle 13 con Don Omar ¿qué te dicen los hermanos de la iglesia cuando te ven con esos impíos? mira son buenos amigos fíjate que los los artistas circulares hay uno que a los cristianos le cambia bien que otro no sé por qué porque por ejemplo yo me tomo una foto como por ejemplo con un Nicky Jan yo veo que una vez subí una foto con él y lo comentario es chévere pero dependiendo con el artista que suba la foto es que la gente como que tiene como que a Tito el bambino lo adoran sí lo quieren muchísimo gracias a Tito que fue el puente para que estemos aquí pero compartí una vez con todos ellos en un mismo evento Día Nacional del Género un evento histórico yo llegué a cantar en Puerto Rico en varios eventos que yo era el único cantante de mi género o de mi mensaje en ese lugar y me invitaron al Día Nacional del Género terminó con un tristemente hubieron disparos y se cayó todo allí pero he tenido la oportunidad de estar con Don Omar en ese escenario con Wisin and Dale en más de una ocasión y tengo anécdotas con todos con todos los más grandes y lo que yo más admiro del mundo secular con todos de una anécdota especial de algo espiritual empecé con Tego Calderón con Don Omar con Dary Yankee y con Wisin y Dale con Residente solamente lo vi de espalda cuando iba subiendo a la tarima y Vico sí que ya es ya él siempre ha sido mi mayor inspiración hay una anécdota tuya con Tego Calderón en un aeropuerto que una joven se está cerca y le dice a Tego ¿nos puede tomar una foto? Mano yo quería que la tierra me trajara en ese momento porque yo estoy emocionado estoy hablando con Tego Calderón no es como ahora que tú saques el celular para todo en ese tiempo no había nada de eso pero ella sacó una camarita y se la pone a él en la mano un celular no recuerdo y se le dice señor ¿me puede tomar una foto con él por favor? y yo hablando con él de mi música y él felicitándome por alguna cosa y él muy humilde tomó la foto y yo cuando le digo ¿tú sabes quién es él? y ella no y yo le digo ese Tego Calderón y le tomé una foto también con él ese fue un momento para mí awkward porque sabemos que él es 20 veces más conocido que yo pero fue un momentito de cosas que pasan ¿cuánto dañase la música con letra explícita con mensajes explícitos a la juventud a los adolescentes? hay una situación con eso y es que mucha gente cuando yo responda va a decir que no tengo razón pero lo tengo que decir le hace mucho daño hace mucho daño tanto que artistas que dicen que eso no importa no dejan que sus hijos la escuchen ¿puede una canción llevarte a hacerlo mal hecho? yo creo que en el corazón nacen las guerras pero hay canciones que te pueden empoderar y más si de tu artista favorito que no está viviendo eso pero los chicos hoy en día no saben separar la narrativa de un por ejemplo un Bad Bunny en una canción que te voy a llevar para allí te voy a dar esto y te voy a hacer esto y lo otro y el tipo está en su casa durmiendo pero el chamaquito se lleva a la chica y de momento ve que la chica no quiere hacer nada de eso y dice pero no entiendo a mi artista favorito le pasa entonces vienen las frustraciones porque piensan que todas esas películas en canciones son vida real pero no siempre son vida real entonces no saben separar la vida del personaje del artista a lo que él es aparte yo soy fanático por ejemplo en los Marvel mi personaje es Capitán América yo soy loco con el Capitán América se supone que sea con el de con la Pantera Negra pero yo soy Capitán América pero en la vida real ese actor lo que él pone en Twitter yo no estoy de acuerdo con nada de lo que él hace mi actor favorito es DiCaprio como actor pero en la vida real no estoy de acuerdo con nada con mucha cosa de sus discursos entonces la generación de ahora no sabe separar lo que es el artista que lo cautivó que lo hizo enamorarse de una persona a lo mejor con una canción bonita y luego que ese cantante esté metido en un problema y se quieren meter en ese problema eso es lo que pasa con esta generación que sigue a la gente a calzado no como en los tiempos de antes que tú escuchabas Rafael ah me gusta esta canción de Rafael pero tú no querías vivir la vida de Rafael que terminó el pobre tuvo que cambiarse hasta de hígado por todo el alcohol que consumió si tú tuvieras al viejo hombre frente a ti al viejo Willy ¿qué le dirías? despierta 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 sería lo único que le diría despierta porque está dormido o abre los ojos porque está ciego cada vez que yo me acuerdo en realidad donde yo estaba y lo veo desde la perspectiva donde estoy yo digo wow como una simple decisión que parecía tan complicada como un mundo religioso me cambió el panorama de la vida completo y no solamente cambió mi vida sino la de muchas otras personas a través de mí entonces eso es lo que le diría despierta porque pero no diciéndole despierta a una persona que está dormida sino a una persona que está muerta despierta de tú que duermes ¿corrió peligro tu vida en algún momento? solamente en una ocasión me confiesa un amigo que una vez en una pelea de barrio en Mananagua contra los de La Chorrera allí en el barrio yo me llevaba bien con todos los rincones yo era el único de mi calle que podía meterse en otras calles por lo que te dije extrovertido y que iba improvisando haciendo rap y vacilón pero una vez le rompí la frente a alguien con una botella que ni siquiera se la tiré a él la tiré como para lo que era de jóvenes en la calle se la tiré le partí la frente unos puntos en la cabeza y luego él me andaba buscando pero no para darme un botellazo era un tipo muy peligroso yo no sabía lo tan peligroso que era un tipo que ya tenía crímenes y me andaba buscando y yo estaba en el liceo de noche y un día esperó que yo saliera del liceo y alguien le quitó él tenía supuestamente un bate con clavos cruzados que según él me quería pegar eso en la cabeza todo comprobado y alguien Randall me acuerdo el nombre de él el más flaco de toda la escuela le dijo no le haga eso a ese muchacho si tú le vas a dar dale un par de puños porque él era fuertecito dale un par de puños fégale con una piedra si tú quieres lo que sea pero no le haga eso porque lo vas a matar y le decía eso es lo que yo quiero y tuvieron que convencerlo entre dos personas de quitarle ese bate y yo salí muy tranquilito de mi liceo bien contento de noche y de momento siento ese puño ahí entre el oído que me mareé y caí en el suelo cuando me paré salí corriendo salí corriendo porque no sabía ni por qué me estaba pegando luego es que tengo toda la historia detrás que le partí la frente hace tiempo y él no se olvidaba a mí porque me decían el chico look y mi cara era muy conocida ¿el chico look? el chico look me decían no era porque me veía bien era porque grafiteaba la L-O-O-K todavía creo que a ver si lo tengo aquí pero tú no tienes tatuajes era así no, pero eso no es un tatuaje esto es un quemón es como así es la reacción así pero yo me lo hice con es que si lo digo los chicos se pueden inventar con un líquido con un líquido de allá raro una de tus canciones más controversiales es El incorregible ¿en qué momento estabas cuando compones ese tema? en un momento donde personas incluso que pensaban lo mismo que yo antes cinco años atrás de momento empiezo a enterarme y diciéndome varón ya no debería hablar de estas cosas porque la gente cambia según cambian sus valores y hay gente que en realidad son fieles a su trabajo pero yo soy fiel a mi principio entonces hay gente que yo conozco que aunque crean lo mismo que yo de momento en un momento dice no te metas en eso varón y es como que tratando de corregir algo que no está que yo no lo veo que está mal lo que estoy haciendo cada día Tony yo estoy tratando de escoger nuevas palabras para llevar decir lo que quiero decir sin tener que ponerle a nadie el dedo en la frente pero llegó un momento en que no hay manera de que de que tú que alguien no se siente ofendido sobre todo en estos tiempos pero Willy tú no piensas que tú eres muy radical contigo mismo es que el concepto de la palabra radical hoy en día suena feo pero todo viene de todo el inicio nuestro viene de de lo radical a lo impensable como es como hablo en la ventana de Overton yo en realidad yo creo que yo soy una persona que soy radical en cuanto a mis principios pero en la manera de llevar los principios me rejuego Tony me rejuego yo no ando por ahí diciéndole a la gente lo que tiene que hacer tampoco ando peleando algo porque yo creo que ya Dios ganó yo solamente estoy resistiendo y eso es diferente y desde la plataforma de un rapero siempre cuando es un rapero que lo dice siempre se va a sentir más fuerte que si lo dice un baladista o un comunicador con sus palabras yo te aseguro que si tú dices alguna cosa Tony yo Tony no me gusta esto y esto suena bien por tu elocuencia porque era un hombre preparado y yo aunque lo diga con palabras inteligentes desde el rap siempre se va a escuchar más fuerte porque el rap trae esa marca de protesta fuerte pegada vemos a los urbanos seculares con mucha asuntosidad autos lujosos apartamentos costosos el rapero cristiano también tiene esa bonanza no así jamás no eso no es igual los dos mundos no son iguales una canción exitosa de un rapero secular una sola le puede cambiar la vida para siempre yo tengo más de 200 canciones que se han escuchado en el mundo entero nada es igual las regalías no son iguales los medios que la transmiten no son iguales son pocas contadas con la dedo a mano las emisoras que suenan nuestra música y pagan porque la mayoría de las emisoras en Centro y Sudamérica que suenan nuestra música de fe no son emisoras que pagan regalías o royalty o asca y ese tipo de cosas nunca es lo mismo hoy en día yo te digo que no me puedo quejar tengo lo que necesito para vivir pero son 23 años después no quiere decir que todo tiene que esperar lo mismo pero en mi caso como yo empecé en los tiempos que tú eras es una de Dios que tú eras rarísimo dentro de la iglesia pero seguí creyendo y hoy en día mano no me puedo quejar la gente ama a uno la gente paga por verte que la gente pague un boleto para ir a ver a un cantante de música positiva y con toda su familia es uno de los privilegios más grandes que hay y que te vayan a ver al teatro de Nueva York al lugar tal y tal lugares que tú decías o sea yo yo estoy hablando de fe y de cosas positivas y la gente ahora paga para verme pero te estoy hablando de 20 años después eso es un tabú decir que entrada para pagar no ¿cómo tú vas a cobrar entrada si tú estás hablando de Dios? yo no estoy cobrando por el mensaje el mensaje es gratis yo no estoy cobrando por mi arte por mis músicos para poder mezclar la música con calidad para poder hacer videos si yo no hubiese roto esa mentalidad de querer capitalizar lo que yo estaba haciendo yo no estuviera ahora mismo viendo los resultados y le doy gracias a Dios que cuando salieron todas las plataformas yo quiero de eso ¿qué hay que hacer para estar ahí? yo quiero hacerlo tenía que invertir tenía que invertir y por eso no es lo mismo Tony no es lo mismo mañana viernes a las 9 de la mañana lanzas un video musical hálame de ese tema muy personal Parabellum ahí van a ver una foto de mi madre por eso fue que ahorita cuando la mencionaste me emocioné al igual que me emociono cuando hablo de mi padre pero Parabellum eso es una canción que bueno Parabellum significa para la guerra esta palabra la vi en una película de John Wick busqué el significado y me encantó lo que significa porque siento que aunque a mí me gusta la paz y siempre busco los lugares más tranquilos para vivir yo sé para qué fui formado para qué fui escogido Parabellum para la batalla ¿dónde lo firmaron el video musical? en Colombia en el mismo lugar que filmamos el video de Arto y también el de sí a la vida con mi esposa Elisa en el mismo lugar diferentes locaciones mi video favorito de todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy cuando lo vean se darán cuenta Willy ha sido un gusto conocerte el gusto mío pero es que no sea la última por favor no por favor vendrán más he seguido tu trabajo hace tiempo y y este momento iba a llegar gracias papá de tenerte frente a frente gracias gracias por la oportunidad un orgullo de nosotros Gracias por ver el video.